...permero entrenador y treinta perros adiestrados para matar a cualquiera de un solo cortisco en la iglesia. No se conocen las razones por las que, cuando se ingresa en la habitación donde aquel hombre pasa su día en recluido, algunos visitantes asocian la atmósfera que allí se respira con el futuro de América Latina. Si es que alguien le pregunta sobre su condición, este hombre suele decir, en su casi incomprensible forma de hablar, que una pose ser un hombre inmóvil y otra un retablaro con un gran. Nadie sabe si el enfermero entrenador primero fue enfermero y luego entrenador, o viceversa, si fue contratado como entrenador.